Durante una salida escolar al principio del año, cuando acabábamos de llegar al Nice-Louis-le-Grand, tuvimos la suerte de visitar el Museo del Renacimiento que se encuentra en la región parísina, en Équan. Ahí, rodeado de obras maestras del Renacimiento Europeo, pudimos admirar el Tríptico de la Crucifixión, que también data del siglo XVI, pero que llene de México, que entonces se llamaba Nueva España. Esta obra fue realizada por artistas locales, bajo la supervisión de Pedro de Gante, un fraile franciscano flamenco que fue uno de los primeros en llegar al Nuevo Mundo. Se quedó allá más de 50 años, fundó una escuela donde enseñaba la doctrina cristiana, pero donde también aprendió mucho sobre las culturas locales prehispánicas y trabajó en difundirlas. A primera vista, este tríptico representa una escena cristiana muy clásica, la crucifixión de Cristo. En el tablero central, reconocemos a Jesús en la cruz. A sus pies, unas mujeres están rezando. Sin embargo, si nos fijamos en los materiales, constatamos que no se trata de una pintura, sino de una especie de mosaico de plumas coloridas fijadas sobre tableros de madera. Sabemos que el arte hecho a partir de plumas, o arte plumario, era una tradición azteca muy desarrollada. Fray Bernardino de Sahagún, un fraile español, documentó estas prácticas artísticas en su libro bilingüe, español náhuatl, el cródice florentino. Los artesanos dedicados al arte plumario se llamaban los amóntecas y sus producciones refinadísimas fascinaron a los europeos. Entre estos objetos realizados con plumas, destaca el penacho que Moctezuma, el emperador azteca, regaló a Hernán Cortés, el conquistador español. Se dice que Alberto Dubrero, el artista más famoso del Renacimiento alemán, lloró de maravilla cuando descubrió la belleza de los objetos americanos que circulaban en Europa. Esta obra es un ejemplo precoz y conmovedor del mestizaje entre las creencias y las representaciones que ha ocurrido en América desde el encuentro entre los mundos. Por ejemplo, el sol y la luna que rodean a Cristo figuran los elementos naturales que conocemos, pero también remiten a unas divinades aztecas muy importantes. El águila en la parte superior del tablero de la derecha es otro de estos elementos mestizos. Puede ser interpretado a la vez como un símbolo europeo y como un símbolo azteca. En efecto, para los cristianos, este pájaro simboliza al evangelista Juan, pero también era una figura muy importante en la mitología azteca. De manera renal, esta tríptico azteca de la crucifixión hace entender la complejidad del fenómeno del mestizaje que siempre funciona en dos sentidos. Por un lado, los españoles impusieron su religión y sus imágenes con una violencia inédita. Pero, por otra parte, el arte fue una manera de adaptarse, de resistir y de perpetuar la herencia prehispánica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!